¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tus heridas ya se pudren Ricas cualquiera de mi oye No suplicas por tu vida Es mi razón que no hay hombres ¡Casa de perros! ¡Casa de perros! No asa de perro, no asa de perro ¡Fero! ¡Fero! No asa de perro, no asa de perro No asa de perro, no asa de perro Solo bestias, no es mi raza Son los perros, ya no acabes Solo bestias, no es mi raza Son los perros